Hola, ¿qué tal amigos? Un saludo bien especial para todos ustedes. Bienvenidos al canal de Oseta Producciones. Me encuentro con una maravillosa persona, una gran cantante nuestra, Franci. Hola, ¿qué tal Franci? Hola, Toniel. Un besito muy grande para ti y para todos los televidentes. Súper contenta de estar aquí en la ciudad de Bogotá, de poderte contar qué está pasando con mi carrera artística. Y siempre es bueno ver gente y amigos que se quieren tanto como ti. Muy bien, ¿ya cuántos éxitos Franci? Bueno, son muchas canciones, son 25 años de carrera artística que estamos celebrando. Años súper bonitos, una carrera que nos ha llevado a muchos países y súper contenta de pertenecer a este género que ahora está ocupando primeros lugares. Muy bien, ¿giras por el exterior para cuándo o acaba de venir? Cuéntenos un poco. Bueno, estuvimos este año en Ecuador, estuvimos también en España, hicimos parte de los Billboard ahorita en Las Vegas. Vamos a estar, si Dios quiere, nuevamente en Ecuador, que es un país que visito mucho porque hay gente súper amable y que siempre me invitan a cantarles. Vamos a estar también en Estados Unidos, vamos a estar en Feria de Flores, vamos a estar por los lados de San Luis, Antioquia, en Feria de Pereira. Bueno, vienen cosas muy especiales este año. ¿Presentaciones casi que de inmediato ya la próxima fin de semana? Bueno, este fin de semana tendremos elecciones, pero el próximo? Claro que sí. El próximo estaremos cantando en Buga, mirá, ver. Estaré en mano a mano con mi amigo Luis Alberto Posada y de verdad que pues me da mucha alegría. Seguro que sí. Ah, bueno, ¿y cómo le fue con la canción con Paola Jara que ha retumbado tanto y todavía sigue sonando por todos lados? Claro, que sufra, que chupo y que llores, una gran canción, un gran feat con mi gran amiga que también me alegro mucho por sus éxitos. Bueno, al principio de este año lanzamos mi canción Déjalo Libre y ahora estamos lanzando Ahora Si Me Buscas, que es una canción que yo sé que con la ayuda de Dios llegará a ser un éxito. Eso es cierto. Bueno, Franci, ¿en qué lugares del mundo la ovacionan más? En Europa, en América, donde usted se sienta, mejor dicho, emocionada y parte de ellos. Bueno, no, la verdad sería muy difícil decirlo porque he tenido la oportunidad de viajar a muchos lugares y todos me han demostrado su cariño, así que cada lugar es muy importante para mí. Siempre para mí es una alegría muy grande saber que voy a cantarle a todos mis colombianos, a todos los latinos que están radicados en otros países. Muy bien. ¿De Jorge Líos Ortúa algo le quedó para grabar en los próximos días, meses? De Jorge no, la verdad, una amistad muy linda, muy linda desde nuestro Valle del Cauca. Sí, lo recordamos muchísimo. Un gran compositor, lastimosamente no tuve la oportunidad de grabar canciones de él, pero quedó una amistad muy bonita y muchas enseñanzas. Una persona maravillosa y muy espiritual. Eso es cierto. Ella, Franci, la voz popular de América. Le deseamos mucho éxito, Franci. La creemos mucho. Un beso muy grande para todos. Les voy a dar mis redes sociales para que me sigan. En Twitter e Instagram me pueden encontrar como arroafrancipopular1 y en YouTube me pueden encontrar así Franci, la voz popular de América. Gracias por tu música, por tu voz, por tus canciones. Un besito muy grande para todos. Dios los bendiga. Franci, la voz popular de América, aquí en estos breves del canal de Oceta Producciones. Más adelante tendremos una entrevista muy extensa, ¿no, Franci? Claro que sí, comprometidísima. Comprometidos. Hasta pronto. Felicidades. ¡Gracias!